2. Como las personas que han hecho esto, las personas que han hecho esto y cuando se hacen cosas las personas que pueden ir a hacer las personas con discusión, y si es una persona que quiere con la puerta de la puerta de la puerta y así quiere el alcanza y le da la puerta de la puerta y como la puerta de la puerta como para nosotros como que usted es otra cosa comen antes de la puerta y como la puerta Gracias.